Sí, por suerte sí, lo pudimos pegar rápido el segundo tiempo y empezamos a jugar mejor y por suerte entró esa y parafianzamos un poquito más el juego. ¿Cómo fue esa jugada del segundo golpe? Yo estaba jugando extremo por derecha, tiran un centro, pasa, creo que es Santa Máquina que está con el central, nos pasan los dos y recibo yo solo. ¿Era un partido muy complicado, no venían jugando bien y el segundo tiempo cambió por completo? Sí, la verdad que sí, en el primer tiempo por ahí no sé si estaba más presionado pero no pudimos hacer lo que veníamos trabajando en la semana pero por suerte el segundo tiempo entró, empatamos rápido y ahí sí, nos ofensamos y pudimos hacer un poco, un poco. Por primera vez en el torneo achicaron bastante la diferencia con Doxud y también con Brasatei. Sí, la verdad que sí, hay que aprovechar este envión y bueno, seguir sumando y seguir descontando. ¿De local ante Cañuelas se necesita ganar? Sí, 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 más que, bueno, la partida anterior no pudimos ganar, la partida primera es clave también, como todos los que quedan. ¿Y segundamente este resultado les puede dar el envío anímico que necesitaban? Sí, sí, no, ni hablar, sí, bueno, ahora a pensar en lo que viene. Gracias.